Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Hace unos días hubo un saqueo en Mailladao. A continuación se ha llevado a cabo una operación de rescate de hackers blancos en colaboración con estas organizaciones, Security Alliance y CELIC. Los fondos están seguros y están transfiriendo a monederos multifirmas de NoSickSafe. Plan de reembolso se anunciará lo antes posible. Continuaremos brindando más información sobre la situación. Y ahora tenemos de hoy, bueno, del día 24, la actualización del estado del sistema. Al momento de escribir esto hemos rescatado todos los fondos en riesgo y hemos estado trabajando para devolverlos a los usuarios lo antes posibles. La obtención de los saldos en la redistribución se realizará en paralelo. Hermes, Mailladao, Ulises y Talos, que son los proyectos que llevan. Una vez verificados los saldos, repasaremos directamente a los usuarios y reanudaremos las operaciones normales. Esperamos completarlos una semana después de la redistribución total y ya está. Bueno, y los mantenemos informados. Estas son las transacciones de rescate. Aquí tenemos Hermes, Mailladao, Ulises y Talos. Esto es Maillada. Fijaros, Mailladao, aquí tenemos una capitalización de 100.000 dólares. Ya no es tanto la capitalización, es un poco la sensación que te queda. La sensación que te queda es que han pasado más de dos años y esto no va a ningún sitio. Mi opinión es que han pasado más de dos años y esto está en ningún lado. No sé quién ha ganado dinero con esto, pero desde luego lo que es en sí el modelo, es el token, no vale para nada. Tenemos Hermes Protocol, han pasado más de dos años y estamos, pues fijaos, en el mínimo, más o menos. Creo que el mínimo es 0.10, ha rebotado un poquito. Pero bueno, salió a 0.125, un 91% de caída. Bueno, se ha recuperado, pero vamos, ha llegado a tocar el 0.025. Y un millón de dólares de capitalización. ¿Ok? Caída brutal. Recuperación. Que, bueno, pues nada. Entonces, Hermes, Bahía, aquí es Metis, supone que tiene que ver también. Bueno, este parece que está un poco mejor. Pero bueno, en fin, o sea, la sensación que tenemos es que salió en octubre, en octubre, subió, hizo los máximos de todas las cripto en marzo de este año y de 150 ha caído a 25. Y ahora sí ya la está recuperando, igual que recupera el mercado. ¿Qué sensación tenemos? Tenemos la sensación de que hay demasiado marketing en todos los proyectos, que son maravillosos, son fantásticos, no sé qué, pero están todos cogidos por pinzas. O sea, el mundo cripto no da para tanto desde nuestro punto de vista. O sea, hay que tener dos, tres protocolos. Vale, esto es para DeFi. Muy bien, pues te hackea. Concentrar liquidez, incentivar liquidez. Vale. Hermes. Vale, intercambio, liquidez, perfecto, monedero, muy bien. Acceso a la Mainnet 2.0. Vale. Perfecto. Muy bien, pero esto, o sea, tenemos esa extraña sensación, Metis, que esta es un poco más grande. Vale. Blockchain, superfluida, autónoma, self-sostenible, o sea, sostenible por sí misma. Capa 2, que es una capa 2 sin permiso, una red de capa 2 sin permiso, que impondena la siguiente generación de aplicaciones descentralizadas. El monedero, self-fee, tiene ahora mismo 285 millones de bloqueados, acelera a web 3. O sea, nos da una sensación, o sea, todo muy chulo, todo muy verificado, todo súper guay, todo tal, pero luego a la hora de la verdad te hackean. O sea, sí, que luego recuperas los fondos y vale, pero, o sea, todo está súper bien, todo está súper verificado, todo el mundo aprueba las cuentas, somos maravillosos, voy a hacer una burrada, nos comemos las pollas unos a otros, y a la hora de la verdad que, o sea, no hay nada tangible en estos proyectos. O sea, me da la sensación de que al final no hay nada tangible. Los únicos tangibles son Security Allianz y Celi, pues sí, muy bien. O sea, no tenemos nada realmente tangible en el proyecto. Pues, sinceramente, cada día más convencido de los activos del mundo real, ¿vale? Nosotros tenemos un activo del mundo real que, con todo el cariño del mundo, los activos del mundo real no se pueden hackear. Sí, sí, te ríes, jajaja, pero el oro no se hackea, una casa no se hackea. Una casa, las paredes, la domótica igual sí. Una mina no se hackea y eso es lo que tenemos nosotros. Así que, si seguimos, seguir desarrollando proyectos, tal, no sé qué, llegan un día, te dicen que han hackeado, que has robado los fondos y te has quedado sin un duro. Mientras que si inviertes en activos del mundo real, como lo que viene a continuación, no te preocupes, que eso no se hackea. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Fijaos, estas son las pepitas que salen en el yacimiento de Cat Anubis Coin y como celebración del producto, que es bastante mejor del que nosotros habíamos estimado, tenemos una promoción para todo lo que queda del mes de septiembre. ¿Cómo participar en esta promoción, que es compra de tokens a 0.01? Pues muy sencillo, tenéis el link de la descripción, entramos en la página, en esta página nos vamos a registrar si no estáis registrados y a logar si ya estáis registrados. Muy fácil y muy sencillito. Vamos a entrar con el login. Hemos puesto nuestro login, hemos entrado y aquí tenéis el precio de la promoción. Podemos comprar tokens a 0.01. Como siempre, el objetivo es muy sencillo. Conectas el monedero y tienes tus BNB, tus USDT y USD Coin. Y en la compra mínima, como sabéis, son 50 dólares. El equivalente a 50 dólares. Así de sencillo. Es una promoción, podéis hacerlo fantásticamente bien. También tenéis la posibilidad de comprar con Ethereum, con Solana y con BTC. Pero en este caso, modelo clásico con Binance, Tether o USD Coin de la red Binance. Promoción para celebrar que el oro es bastante más y bastante mejor del que nosotros pensábamos. Compra los toques a 0.01. Ya sabes que el 22 de julio de 2025 se listarán a 0.04. Un abrazo y hasta siempre.